Tu fútbol abre a mí, sobre mi cara y cérdida Yo te salgo de anunciación, morena de maravilla Tu niño traje a verlo, que los calló de risa ¡Ay, salgrabia de mi sol! ¡Ay, salgrabia de mi sol! ¡Gracias, papá! ¡Ay, Dios! ¡El lujo y el rato se ha cogido esto! ¡Vale, papá! ¡Venga, las patas, presta calidad! ¡Ay, salgrabia de mi sol! ¡Ay, salgrabia de mi sol! ¡Ay, salgrabia de mi sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!